Inicio y decisión Besar tus labios primero Pero tu espalda llena de sudor Ilícita ilusión Tan solo vive el momento Y que el mundo se derrumbe Ahora no sé hacia dónde voy Tus ojos tan discretos Me invitan a tocarte y no No sé hacia dónde voy Pero si luz hay de infierno El fuego nos da voz Amor Te llamo a tarde mi tiempo Pero no es suficiente Amor Amor Y quiero darte mis sueños Te llamo a tarde mi tiempo Amor 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 Al fin solos tú y yo Amor 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 Y quiero darte mis sueños Solo tengo que estar en función Amor 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 ¡Suscríbete al canal!